De entrada, si está hecho por un policía, que eso no lo tiene que confirmar el Ministerio del Interior, vuelvo a repetir, lo tiene que confirmar el Ministerio del Interior, desde luego que lo ha hecho muy mal, tiene unos defectos de forma importantes. En primer lugar, en la parte superior derecha aparece el escudo, jefatura superior de policía, superior de policía está junto. Hay un error gráfico importante. En la parte izquierda hay otro anagrama que pone ministerio, no pone del interior, con lo cual son dos errores de forma tremendos. Tampoco hay un responsable que firme ese documento. En definitiva, es un documento que no tiene responsabilidad, porque no hay ningún responsable policial que lo firme. La fecha es de dos días después de sucedido el evento, con lo cual ha pasado demasiado tiempo para que un policía realice un informe. Lo solemos hacer instantes después. Esto quizás sea pecata minuta. También, por último, como defecto de forma, tenemos una circular este año, una circular este año que nos obliga a realizar en los informes oficiales, que nos obliga a realizar en los informes oficiales, a poner el anagrama 40 aniversario de la mujer policía, porque es cierto, este año se celebra el 40 aniversario de la mujer policía, con lo cual este informe de entrada tiene unos defectos de forma... ¿Y qué pasa? Que el informe no lo tiene. A mí me hacen dudar muchísimo sobre la veracidad, con lo cual sí que pediría, por favor, al Ministerio de Interior que contraste esta información que estoy emitiendo, que contraste esta información que estoy dando y que me diga que efectivamente hay unos defectos de informe, de forma, perdón, pero que el informe es válido. En segundo lugar, y entro con los defectos de forma. Los defectos de forma son también importantes. Hay cuestiones no policiales. En la página 4 del informe pone, si me permite citarlo textualmente, diputados y senadores obligan, vuelvo a repetir, diputados y senadores obligan al Servicio de Seguridad a abrir las instalaciones del Congreso. Vamos a ver. Los diputados y los senadores trabajan en el Congreso. Es su lugar, es su oficina, con lo cual jamás los diputados y senadores pueden obligar a ningún policía a abrir el Congreso. Esto es absurdo. Un policía difícilmente puede poner eso. Y por último, una cuestión subjetiva que aparece en el informe, también como defecto de fondo. Pone también que hay una maniobra mediática y publicitaria. Un policía que realiza un informe tiene que ser bastante objetivo en cuanto a las formas, en cuanto a las expresiones. Con lo cual, este informe de entrada, si es el que se ha basado determinados medios para emitir ese comunicado, y parece ser que sí por el contenido, vuelvo a indicar, está realizado por un policía. Si es que está realizado por un policía, desde luego que no se pasó por la Academia de Policía de Ávila, porque desde luego las formas no las guarda. Y no una, sino muchas. Es decir, recapitulamos. En un informe aparentemente oficial encontramos errores ortotipográficos, que es verdaderamente difíciles de encajar en una cosa que, en fin, es tirar una imprenta, ¿verdad? Ausencia del logo obligatorio de los 40 años de la mujer policía, que aparece en todos los documentos, precisamente por ese motivo. Ministerio, sin decir cuál. No, no, parte superior derecha pone jefatura superior policía Madrid. Superior policía... Esa es la que está, ese es el error ortotipográfico, efectivamente. Tremendo, o sea, es un error que un policía, de verdad, yo estoy esperando a que el Ministerio del Interior vuelva a decir, no me atrevo a decir que es un informe falso, faltaría más, no me atrevo a decir, pero tengo que esperar la resolución del Ministerio del Interior, de mi superior jerárquico, que diga efectivamente que ese informe es verdadero. Y desde luego este señor que ha hecho el informe, si es que es policía, que lo dudo, tendrá que volver a pasar por la Academia para volver a revisar los defectos de forma que tiene este informe. Vuelvo a repetir, no me atrevo, no me atrevo a decir que es un fake, pero desde luego todos los indicios indican que lo es. Esperemos, esperemos que el Ministerio del Interior confirme la veracidad de ese informe.